Estiro el brazo No lo más lejos por tratar De no soltar tu mano y no quedarme atrás Si la distancia nos lograra separar Te acordarías de esas noches Cuando juntos en tu coche Nos perdíamos entre la gran ciudad Frenes y no provoques y no desespero Frenes y incendia nuestros corazones Si te sueltas yo te atraparé Y si fallo a la primera Yo lo intentaré otra vez Puedo tratar de no buscarte Y pretender que estamos bien Pero cuando el viento sopla Lo cantaré Si solo vives en mis sueños quiero estar En este coma permanente y no despertar Si en las mañanas no me logras extrañar Te acordarías de esos días Que en febritas prometías Ser mi dulce enemiga la eternidad Frenes y no desespero Frenes y no provoques y no desespero Frenes y incendia nuestros corazones Si te sueltas yo te atraparé Y si fallo a la primera Yo lo intentaré otra vez Puedo tratar de no buscarte Pretender que estamos bien Pero cuando el viento sopla Lo cantaré muy bien Si te sueltas yo te atraparé Y si fallo a la primera Yo lo intentaré otra vez Puedo tratar de no buscarte Pretender que estamos bien Pero cuando el viento sopla Lo cantaré muy bien Pero cuando el viento sopla Lo cantaré muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No